hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la promoción que tiene chel ahora acá en chile junto con la junto con la marca brand base que como yo ya le dije en mi vídeo anterior donde revisé al nissan de la fórmula e que son autos que son que funcionan con una aplicación como control remoto con una batería que funciona con bluetooth y bueno yo ya le dije anterior bueno quiero decirles que no sé si voy a querer no sé si voy a querer las baterías o querer descargar la aplicación porque para eso se necesita un código qr y yo lamentablemente no sé hacer eso y bueno y quiero decirle además que a fin de mes tal como les dije en mi vídeo review anterior solamente me están quedando tres autos de esta colección que son el indicar del equipo pens que el formustán nascar también del equipo pens que y el formustán de la categoría de ocho supercars de australia que espero poder comprarlos a fin de mes espero poder comprarlo a fin de mes más adelante pero no sé realmente si van a si los voy a poder conseguir o no y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un autito de el campeonato mundial de rally o sea el world rally championship el wrc y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es para el hyundai y 20 cupé wrc versión brand base y chel bueno acá pueden ver hasta autito como yo ya le dije este este es un hyundai el modelo y 20 cupé del wrc bueno como todos sabemos como sabemos este modelo precisamente compitió entre los años 2017 y 2021 en el wrc de la mano de de la marca automotriz multinacional surcoreana hyundai recordemos que la división deportiva la división deportiva de hyundai tiene su su cuartel central domiciliado en alemania y bueno también decirles que también decirles que este año 2021 fue el último de los war rally car recordemos que a partir del año siguiente o sea 2022 se van a llamar rally 1 en lugar de war rally car y además utilizarán profusión híbrida y además utilizarán biocombustible en lugar de combustible fósil y bueno será un una nueva generación de será una nueva generación de de máquinas en el campeonato mundial de rally y bueno bueno como todos sabemos según lo que dice acá wikipedia este war rally car tuvo como pilotos a los siguientes que voy a mencionar al neozelandés hayden padón al belga pierre niubil al español dani sordo al al noruego andreas michelsen al francés sebastián loeb al norirlandés creed brin al estonio otanak y a otro francés jam lu no pierre luis luvel o sea quiero decir pierre luis luvel debutó de manera oficial en el gran premio no debutó de manera oficial quiero decir en el rally monte carlo del año 1017 tuvo 18 tuvo 58 participaciones 17 victorias 64 presencias en el podio y unas y estrache de 409 ganó dos campeonatos de constructores entre los años 2019 y 2020 y obtuvo cero campeonatos de pilotos bueno ganó precisamente con los pilotos pierre y niubil dani sordo y otanak bueno en cuanto a sus especificaciones bueno tiene posee un motor con turbo compresor de cuatro cilindros en línea de 1,6 litros con inyección directa posee un diámetro de 83 milímetros y una carrera de 73,9 milímetros y además posee una un limitador de admisión de 36 milímetros tiene como potencia 380 cd a seis mil quinientos revoluciones por minuto y tiene como par máximo 450 nm o newton metro como quiere decir las cinco mil quinientas revoluciones por minuto su transmisión es una transmisión longitud completa con diferencial central hidráulico mientras que la parte frontal y posterior son mecánicas posee una caja de cambios secuencial de seis marchas y un embriague cerámico metálico doble disco las suspensiones de tipo macpherson con amortiguadores ajustables mientras que el sistema frenado marca brembo está equipado con pinzas de cuatro pistones y discos de cuerda automático de 300 milímetros de diámetro en tierra y 370 milímetros en lo que es pavimento o sea asfalto posee una rueda de 18 pulgadas sobre asfalto y de 15 sobre sobre tierra sobre grava y utiliza neumáticos marca michelin y bueno eso es lo que sea en cuanto al palmarés y los datos técnicos respecto a este coche bueno acá pueden ver a este modelo podemos ver qué podemos ver qué es de color calypso como ustedes pueden apreciar con toques en azul y naranja intenso bueno podemos ver entre sus detalles podemos ver que sus faros sus luces están simuladas podemos ver que están podemos ver que ahí está el logotipo podemos ver que ahí está el logotipo de la marca automotriz multinacional de la parte central del del frontal podemos ver que en la parrilla está el logotipo del modelo y 20 bueno podemos ver que ahí está el logotipo de la petrolera multinacional anglo holandesa chel acá y podemos ver que está el logotipo de hyundai movis movis es una es una marca precisamente especialista en repuestos de de la marca hyundai podemos ver que está el logotipo de hyundai n como pegatina en la parte superior del del parabrisas y bueno podemos ver que también está el logotipo de hyundai en lo que es el alerón el spoiler bueno podemos ver que podemos ver que el el parabrisas y las ventanas laterales tanto delanteras como traseras son polarizadas podemos ver que sus podemos ver que sus retrovisores son de goma también son de hule bueno podemos ver que bueno podemos ver que están simuladas las puertas así como también las perillas están simuladas podemos ver que las ruedas delanteras son naranja mientras que las traseras son azules bueno podemos ver ahí otro logotipo de chel y otro logotipo de hyundai movis bueno podemos ver ahí bueno también otro logotipo de chel en este caso del lubricante chel elix ultra una de las marcas de la petrolera anglo neerlandesa y otro logotipo de hyundai movis y aparte otro logotipo otro logotipo más pequeño de hyundai entre las dos entre las dos luces posteriores y bueno muy muy bonito este auto como ver que el capó también tiene entradas de aire tomas de aire y tiene un toma de aire en lo que es la parte en lo que es en la parte central en la parte central delantera al techo como ver el logotipo de n también de de la de la filial de alto rendimiento y de carrera de hyundai muy muy bonito este auto y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de los autitos de carreras a los fanáticos de cualquier autito bycats también se lo recomiendo 100% incluyendo a los autitos de carrera y bueno este lo compré junto con el nissan de fórmula e el bmv del dtm y el ferrari fórmula 1 en una bencinera chel acá en santiago de chile bueno de hecho unitariamente cuestan 5.990 bueno y las baterías las cuales no sé si las que quisiera comprar o no cuestan cuestan 3.990 y bueno y además los próximos vídeo reviews sobre estos autitos serán de el ferrari fórmula 1 y del bmv del dtm y bueno y con esto cierro este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao